vamos a hacer una orden ahorita por del libro vamos a entrar a google y en google vamos a poner del libro y vamos a entrar a su página web que es esta que está aquí del libro fue de libre y una vez que ya estamos en la página web aquí si ve que ya tienes la cuenta y te registras aquí vas a poner el código postal yo voy a poner el código postal no se inventamos nos 1 2 1 vamos a poner este de aquí y me va a abrir directamente y me va a llevar aquí dice que este es el código postal de paddington una vez que ya estamos aquí aquí tenemos las ofertas y todo lo que podemos todo lo que podemos ordenar si ven tenemos una gran variedad de comida de comida y de comida y de comida entonces inclusive aquí tenemos postres comida sana y más postres y todo lo demás aquí como ustedes pueden ver aquí te va diciendo si quieres ordenar de de esta tienda se demora entre 20 a 40 minutos y te va a costar el delivery de 4.99 y aquí te dan las opciones acá también te dice cuánto te cobra el delivery y aquí tienes todas las demás opciones acá tienes con el 50 por ciento de descuento y este delivery te va a costar 6 libras y el que está aquí bueno y tenemos una variedad más inclusive del libro y que están por debajo del 1 con 99 libras y así en este caso yo quiero ordenar digamos que voy a ordenar de este supermercado aquí cuando ustedes van a hacer el pedido aquí les muestra por el listado que ustedes quieren por ejemplo en la sección tienen pan tienen galletitas tienen muchas cosas aquí ya comida lista aquí también le traen miren por ejemplo si quieren un limón les cuesta 69 o una banana bueno y aquí les va indicando lo que ustedes desean por ejemplo si ustedes quieren esta de aquí lo que hacen es que le dan clic que sale aquí la banana la la manzana y la agregas al carrito y ahí vamos a hacer nuestra compra si quieren dos o tres ahí le van dando clic también y aquí se va agregando si ustedes quieren dos manzanas más aquí ustedes van haciendo el clic dos o tres las manzanitas ustedes quieren aquí ya se agregaron dos manzanas y ahorita por el momento dice que debo de gastar entre 25 libras para recibir el 10 por ciento de descuento ahora aquí me están cobrando miren es por una pequeña compra me están cargando dos libras con 54 el delivery me están cargando 1 con 99 y el servicio me está cargando 49 céntimos lo que va a dar un total acá abajo de de 7 con 48 incluso aquí si también le quieres dejar una propina también lo puedes hacer y tú puedes poner aquí qué tanto de propina le quieres dejar mira si una libra o si le quieres dar más de una libra obviamente ya depende de cada persona entonces cuando ya ustedes quieren ir a hacer el pago obviamente esta no es la compra que yo estoy haciendo aquí te dice que éste te dan una información aquí que ahorita este esta tienda tiene demasiadas demandas entonces pueden haber cosas que hayan como pueden haber cosas que no hayan y te las pueden rechazar vamos a continuar y aquí ya te manda directamente para hacer el pago aquí vas a hacer el pago no entonces aquí ya te piden tus datos personales tú ingresas tu número de departamento o de casa la calle donde vives aquí le pones el código post y aquí abajo te va a decir el método con el que tú deseas pagar entonces aquí vas a ingresar tu tu número de tarjeta y todos los detalles de la tarjeta y aquí pues ya pones para hacer el delivery orden o sea que aquí ya le das clic una vez que hayas cancelado te va a salir esta pantallita donde te va a decir tiempo se va a demorar en que te traigan tu tu pedido entonces que tu pedido va a llegar en mi caso desde las 8 y 15 desde las 8 y 15 a las 8 25 mi mi pedido llegó mucho antes de lo que yo pedí que fueron unos chocolates unas galletas y un heladito en la parte de arriba te va a salir el número de número de pedido que tú tienes la tienda la que compraste y abajo de eso ya vas a poder ver esto que está aquí que son por ejemplo los chocolates que me costaron 5 libras las galletas 2 libras y el helado de vainilla 2 libras con 80 total pagué 9 con 80 y por una pequeña impuesto que me lo han puesto aquí porque creo que debe de tener un mínimo para yo poder hacer mi pedido de lo contrario voy a tener que pagar una cantidad pequeña de acuerdo por ejemplo al inicio solamente estaba pidiendo los las 5 libras de aquí de un chocolate y me estaban cargando otras 5 libras más y me estaban cargando las otras 5 libras más así que decidí pedir otras cositas que pues queríamos ahorita y ya me cargaron solamente 20 céntimos y el delivery me lo están cobrando de 2 puntos con 48 y el total me sale de 12 puntos con 48 si ven en total pagué 12 con 48 por esas tres cositas y en la tienda él pagó este cuánto pago en la tienda como 7 parece miren aquí llegó mi delivery ahorita y me lo ha dejado aquí o sea él llega hasta hasta allá nada más me toca la puerta y lo que hace es que me deja aquí y él se regresa o sea se retira y yo no tengo contacto con él me lo deja aquí y yo obviamente ya ingreso a la fundita y la desinfecto y todo lo demás y ya les muestro miren antes de de entrar a mi casa y desinfectarla pues obviamente les quiero mostrar aquí lo que compré compré un helado compré unos chocolates compré unas galletas y compré unas galletas y obviamente aquí me trae el aquí está el recibo de lo que me llegó de la tienda que yo compré cop tal cual se fijan este es el precio que él gastó en la tienda y este que está acá es el precio obviamente que ya la compañía de delivery me carga a mí miren qué es esto lo que yo he pedido y es lo que yo pagué obviamente él ha arrancado aquí él le ha cortado aquí no sé por qué lo ha cortado la otra vez cuando yo pedí me vino todo completo pero bueno aquí este me han cargado nueve con ochenta el total de estos productos obviamente más el servicio de entrega a domicilio que fueron como creo que tres libras ya voy a revisar y ya les muestro voy a desinfectar esto y ya regreso con ustedes miren estas ya son las tres cosas que yo pedí fueron estos chocolates que ya están desinfectados créanmelo porque si no no estaría aquí yo tocándolos estos heladitos y este de acá también unas galletitas aquí ya me sale que el pedido ha sido entregado a las 8 y 16 del día de hoy mucho antes de lo que me habían dicho que iba a llegar a las 8 25 miren como pueden darse cuenta lo que yo pagué en la página es 12 con 48 12 libras con 48 céntimos y eso en la tienda me cuesta 7 con 85 libras es decir que con todos los impuestos y con el delivery y todo lo que me están cobrando estoy pagando extra 4 libras con 63 céntimos o sea tampoco lo veo tan mal porque pues si me tocara a mí salir tendría que coger el bus y entre que yo cojo el bus ya me cobran una libra 50 en una vuelta y si me demoro más de una hora ya tendría que pagar otra otra libra 50 serían 3 libras por allí y bueno pues ahí de verdad que yo no lo veo tan caro el servicio ni todo lo que me están cobrando extra miren aquí les dejo para que ustedes revisen que esto es lo que se gasta en la tienda y los 12 con 48 es lo que yo pagué en la en el delivery de deliveroo delivery de deliveroo si espero que te ayude muchísimo este video como ordenar o como hacer tu pedido online al menos con la aplicación que yo estoy utilizando que es deliveroo a mí me ha ido súper que bien con esa aplicación y quería compartírselos además que siempre te ponen el tiempo de espera y te llega mucho antes para mí es una aplicación muy buena que de verdad pues no necesitas tampoco hacer un listado de cosas para que te lleguen las cosas simplemente miren yo acabo de pedir solamente 3 productos y obviamente me lo dejaron aquí en la casa y sin ningún problema sin necesidad de tener que salir sobre todo ahora en este tiempo de que nos permanece que debemos estar en casa yo no he salido entonces paso aquí en la casa lo más que puedo y entonces esta aplicación me viene de verdad que me saca de apuros muchísisísimas muchísis claro que hay cosas como no es lo mismo como ir a la tienda y comprarlas todo ahí por ejemplo quería una leche condensada y quería una crema de leche no pude encontrarlo pero pues nada pedí eso ya mañana pues que se pueda ir a la tienda ya compraremos lo demás ahorita en este momento me urge o quería tanto esos chocolates con ese con ese ladito que ya estaba que se me hace en agüita la boca así dijo que vamos a pedirlo así que espero que te sirva mucho el vídeo y dime qué aplicación utilizas para hacer tus pedidos en línea y sobre todo con mucha seguridad por aquí viene mi niño ¿qué es esto? bueno nos vemos, se cuidan, que estén todos muy bien bye bye chau 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 ch